Momento de un consejo. Algunas de las cosas que me encanta hacer cuando estoy en casa es jugar con mi familia y hacer deportes. Pero para poder realizarla, debo estar sano, fuerte y por eso Térvul me ofrece una variedad de productos como vitamina D, vitamina C y engumis. En estas diversas presentaciones que te estamos mostrando, fortalece mi sistema inmune y el de toda mi familia. Tú también complementa tu vida en estos momentos y todo con estos productos. Encuéntralos en tu farmacia más cercana porque previniendo vivimos mejor. Consulta a tu médico de cabecera antes de consumir. Continuamos con más información, tenemos más en el mundo de noticias. Continuamos. Bien y continuamos para hablar del VTR. Los buses de transporte rápido que deberían estar ya operando en la zona del primer anillo, pero que ha tropezado con diferentes dificultades. Estamos ya en contacto con Jorge Espinosa, que es experto en transporte público. Muy buenos días, gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días. Buen día a todos los amigos y familia en Santa Cruz. Y pues muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir conocimiento e informar mejor a la sociedad civil. Usted trabajó en el 2013 en la alcaldía cruceña y la idea, tengo entendido, era comenzar con el VTR en el segundo anillo. ¿Cómo se llegó a esa decisión? Yo trabajé en la dirección de tráfico y transporte desde abril del 2011 a enero del 2014. Y cuando estábamos en la alcaldía, comenzamos con el sistema vía camba. Se hizo un montón de estudios, ascenso y descenso, referenciación de las rutas. Se vio fuera de la superposición, donde había mayor posibilidad de poder implementarlo sin chocar mucho con otros operadores. Esto obviamente era una decisión política, no técnica. No estaba refrendado en ningún estudio origen-destino. Sin embargo, se buscó poder implementarlo en el segundo anillo debido a eso, ¿no? Que había menos operadores con los cuales podíamos chocar y podía ser más fácil la implementación. Sin embargo, para poder refrendarnos técnicamente en esa ocasión, se licitó y se adjudicó un estudio de origen-destino. Sin embargo, el alcalde en ese momento, Percy Fernández, no firmó el contrato a una empresa consultora de La Paz, que ya se había adjudicado, el ingeniero Yanahuaya, que es el encargado de esa empresa. Y como nunca se firmó, nunca tuvimos el refrendo técnico. Y nosotros estábamos muchísimo más adelantados que cualquier otro sistema en Bolivia, como es el Tumacatari, por ejemplo, o el Guaynabú. Da un poco de frustración ver que esas personas o esas ciudades, por la voluntad política que han tenido en sus gobiernos, pudieron avanzar mucho más rápido que nosotros. ¿Pero se debió empezar en el primer anillo? Por eso mismo, no hay el refrendo técnico. Cuando uno busca el reordenamiento de un sistema de transporte, la teoría y la práctica misma, te dice que tenés que realizar un estudio de origen-destino. Este es el génesis de cualquier transformación de sistema de buses. Entonces, ¿qué ocurre con el estudio de origen-destino? Yo voy a saber de dónde hacia dónde se va la gente, a qué hora se mueve más gente, cuál es la mayor capacidad, la mayor demanda que puede haber en este corredor. Entonces, estudiando yo todo el municipio de Santa Cruz con un estudio de origen-destino, voy a saber cuál es el primer corredor que debo implementar. Sin embargo, a falta de este estudio y a falta de resultado, que es la matriz origen-destino, no podemos nosotros, a ciencia cierta, saber por dónde se debió comenzar. Cualquier implementación es a percepción del profesional o el político de turno. Usted puede tener una percepción diferente a la mía, yo puedo tener una percepción diferente a mi vecino. Entonces, lo único que no tiene color político, lo único que no puede variar a través del tiempo son los datos, y los datos son los que no se han presentado a esta implementación. ¿Usted maneja el monto invertido por kilómetro lineal? ¿A cuánto asciende y ese es el adecuado o no? El monto invertido es público, o al menos lo que hace el público, la sumatoria de todos los contratos da 3 millones de dólares por kilómetro. Esto es el proyecto de 6.7 kilómetros, que es la circunferencia del primer anillo, incluyendo la construcción de paradas, la instalación de electrónicos, el decapeo del pavimento, el cambio de pavimento a pavimento rígido en vez del pavimento flexible, que se conoce como asfalto. Y el promedio que se conoce en la región latinoamericana es de 2.5 millones de dólares por kilómetro, cuando no ha habido expropiación. Ha habido costos mayores, obviamente, en Colombia, en Brasil, cuando no hubo un terreno que era fiscal o que el derecho de vía no estaba en favor del municipio, se ha tenido que expropiar, se ha tenido que pagar mucho más caro por esos terrenos para poder implementar el sistema. Por eso es que el costo por kilómetro en algunos sistemas ha sido mayor a 2.5 millones de dólares por kilómetro. Pero acá no sucedió eso. Señor Espinosa, acá no sucedió ese tema de la expropiación. ¿Por qué es más caro por kilómetro? Váyano a saber, váyano a saber. Lo lamentable de la implementación del primer anillo es que no cumple estándares. Ya tenemos nosotros estándares. No necesitamos reinventar la pólvora cuando construimos un BRT porque ya hay instituciones, ya hay un montón de sistemas BRT construidos a través del mundo. Entonces, ya hay estudios de qué intervención, implementación es eficiente, productiva, que mejora realmente el sistema. Entonces, se han hecho estándares para que cualquier inversión que se haga para mejorar el sistema de transporte público sea efectivo, que nuestro dinero rinda. Pero, sin embargo, el municipio ignora estos estándares o no los quiere implementar a propósito, no lo sé. Pero estamos botando la plata porque no está cumpliendo, por ejemplo, uno, el ancho de vía. El estándar es 3.5. No puede ser menor de 3.5. Pueden construirlo mayor a 3.5, pero no puede ser mayor de 3.5 metros de ancho. Ahorita el que tenemos en Santa Cruz, medido por mi persona, es de 3.2 metros. Está, por ejemplo, la segregación de vías, que son los cordones, que mucha gente se queja. Son necesarios porque nuestra educación vial no nos tiene lo suficientemente maduros para respetar el derecho de vía de un bus. Entonces, se necesita la segregación a través de todo el corredor. Y esa segregación se pierde en la Avenida Irala, no hay, y no están cortadas las rotondas. El bus tiene que llegar a la rotonda, salir de su carril segregado, pelearse el derecho de vía y otra vez volver a su carril segregado. Eso impide que el bus tenga la velocidad promedio que se conoce en sistemas veredas en el mundo, que es de 25 a 28 kilómetros por hora. Y la alcaldía ha dicho en documento oficial que la velocidad máxima va a ser de 13 kilómetros por hora. ¿Cómo hacer para que el VTR sea más ágil entonces? Pues hay que implementar los estándares, hay que recuperar un poco de la inversión que se ha hecho. Obviamente ahorita son 3 millones de dólares por kilómetro, pero hemos botado dinero. Eso hay que tenerlo con certeza. Hay responsabilidad ahí del funcionario público que haya firmado estos contratos y haya no supervisado la construcción. Sin embargo, la construcción ya está y hay que recuperar un poco de esa inversión implementando los estándares. Habrá que ver si nos comemos un poco más el carril del privado o tendremos que comernos un poco del camellón central para llegar a los 3.5 kilómetros. Tendremos que romper las rotondas para que el carril corra recto. Si estamos golpeando algún monumento, el monumento que se vaya al inicio de la Alameda, que esté en el primer anillo o al otro inicio. Entonces, tenemos nosotros que implementar los estándares conocidos para poder recuperar realmente nuestra inversión y que pueda funcionar adecuadamente. Porque uno de los principales objetivos del BRT es mejorar los tiempos de viaje. Sin embargo, en el tiempo que yo estaba en la alcaldía antes de cualquier construcción del primer anillo, la velocidad inicial en el primer anillo a la que iba la 17 y la 18 eran de 10 kilómetros por hora. Imagínense la ineficiencia, la tontería de gastarse 3 millones de dólares por kilómetro para nada más que subirle 3 kilómetros por hora más a la velocidad. Esto apenas te ahorra un minuto o dos minutos. Gastar 3 millones de dólares para ahorrarnos tan poco tiempo es muy ineficiente. Y para hacer todo lo que usted está diciendo, ¿se necesita más dinero? ¿Cuánto dinero más hay que inyectarle al BRT para que funcione realmente según los estándares que usted dice? Eso a ciencia cierta no lo sabría. ¿Cuánto más dinero se debe invertir? Sin embargo, se debe invertir en fiscalizar que realmente se implementen estos estándares. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando, ¿no es cierto?, de ese costo promedio en la región de 2 millones y medio por kilómetro. Sin embargo, fuera de Bolivia, sabemos que la fiscalización es más efectiva, que la calidad de obra es más efectiva, que se paga mucho más a los obreros fuera de Bolivia, que los costos de vida son mayores afuera. Entonces, ¿cómo puede ser que en un país que es más pobre que los países de la región estemos gastando más que el promedio de los carriles de los otros países? Entonces, no somos un país eficiente, se nos miente descaradamente cuando se invierten los recursos públicos. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Era Jorge Espinosa, experto en transporte público, que estuvo dando su diagnóstico a propósito del BTR, que hasta el momento no funciona en el primer anillo de la ciudad.